¡Bienvenido a la derecha! ¡Atréquense, levántense! ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Que empieza la fiesta! Estamos aquí con los organizadores de lo que hoy es la fiesta de aniversario por los 40 años de Motorgel haciendo un poco el release party de lo que es Fat Magic, el álbum número 22 de Motorgel Él es Ariel y él es Daniel, cabecilla es lo que hoy se está viviendo Ariel, contame cómo surgió la idea, cómo se armó esto que hoy es una realidad, ¿verdad? Y bueno, hoy en día todo a través de la tecnología En el grupo de WhatsApp de Daniel pasó la noticia ya que vio a través de las redes sociales de Motorgel sobre la posibilidad de poder realizar una fiesta temática patrocinada por Motorgel mismo ya que todo era a través de las redes sociales Teníamos que crear un evento en Facebook y podíamos acceder a obsequios que la banda iba a enviar a los fans Y nuestra meta era llegar a 200 personas y nos faltaban solamente 4 días para la fecha límite y la gente se fue sumando y por suerte llegamos a ese cupo y pudimos lograr que la banda nos envíe los obsequios Fuimos uno de los pocos adjudicados en el mundo en tener la posibilidad de acceder a los obsequios de Motorgel Es algo, por decir, nuevo que está haciendo acá en Paraguay, una fiesta temática de Motorgel Y Motorgel es la banda cabecera de muchos, ¿verdad? Ahora, contame cuáles son esos regalos que la gente puede adquirir con la entrada, ¿verdad? Sí, o sea, la entrada cuesta de 35 mil guaraníes, incluye un vaso oficial de Bad Magic del nuevo disco de Motorgel, ¿no? Y nada, o sea, salió ese concurso en Facebook, nosotros le mandamos unos videos, nosotros cuando hicimos el tributo a Motorgel el 1º de agosto Y le gustó Kim Bo va a estar presentando un show de 6 temas propios más 15 temas de Motorgel para poder celebrar con todo este 40 aniversario de la banda que fue el 28 de agosto Por cuestiones logísticas no pudimos llegar al 30 de agosto que era nuestro objetivo Pero hoy, ya, 1 de noviembre, estamos cumpliendo con todo lo estipulado de poder celebrar como hace 40 años de la banda Y el lanzamiento de su número, su álbum número 22 Gracias a ustedes por venir un domingo con Resaca, estamos acá Aguantes Motorgel, aguantes nuevo disco que está buenísimo, cómprenlo Hemos empezado ya de 7.47, Look'nt as ¡Gracias!